Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Daito Shoka no Hitsujikai vamos a ver el final verdadero de Misono Senri no creo que lo veamos en este vídeo, probablemente nos lleve unos cuantos pero para poder ver este final verdadero tenemos que haber hecho previamente unos requisitos como es haber sacado los 4 finales normales con las heroínas y luego el de Kodachi, con las heroínas principales he estado siguiendo una guía y resulta que todas las decisiones para sacar el final verdadero de Misono Senri son las mismas que las del final verdadero de Shirazaki exceptuando esta, a partir de este punto me refiero que es relativamente cerca del final de la propia ruta de Shirazaki así que directamente cargo este punto y tomo esta decisión que es molestar en vez de consolar a Shirazaki para poder así desbloquear la ruta del final verdadero de Misono voy a hacer lo que siempre hago en estas ocasiones como llevo ya mucho tiempo jugado a este juego he hecho muchas rutas y hay a veces que los eventos que vemos ya los hemos visto en anteriores rutas pues todo lo que sea contenido repetido lo voy a saltar asumiendo que vosotros ya también lo habéis visto en los anteriores vídeos así que vamos a ver deduzco que la ruta de Misono Senri va a ser bastante más corta que la de Shirazaki más que nada entre otras cosas por todo el avance que hemos hecho que ya habíamos visto en la ruta de Shirazaki en fin en la caja de descripción del vídeo he tenido los enlaces a mis redes sociales y en el botón de miembros si lo pulsáis os podéis suscribir al canal y me apoyaríais a través de esa vía y ahora vamos a molestarla que es la decisión que hay que tomar es normal ponerse nervioso por eso os recuerdo que estamos en pleno proceso electoral para que Shirazaki sea la presidenta del comité de estudiantes por supuesto que sí ¿por qué? porque bueno eso es y bien eso es porque cielo es Kakikun se va corriendo con una cara tan roja como un tomate eso fue divertido muy bien de vuelta al trabajo se escapó con la cinta adhesiva y como veis ahora puedo saltar texto así que voy a pegar un corte hasta que nos salga texto nuevo ahora la siguiente decisión que nos sale que es la penúltima de esta ruta hay que decir no prometer que es lo mismo que dijimos con la de Shirazaki así que de igual forma pegamos otro salto y sorprendido me hallo porque llegamos ya a la última decisión para ver el final verdadero de mi sono y tenemos que decir lo mismo que dijimos con Shirazaki o sea dejarlo así ¿vale? pues nada pegamos otro salto hasta que nos quiera salir texto nuevo y ya llegamos al punto donde nos aparece una escena nueva es exactamente el mismo momento donde Shirazaki digamos que medio confesaba sus sentimientos por Kakei que en esta ocasión imagino que será mi sono Kakei ha decidido para poder ayudar al club de la biblioteca a recuperar su espacio ser pastor ¿no? y como que se despidió de ellos se lo dijo a... a... no me acuerdo lo mismo como que se llamaba a su colega y este se lo ha dicho a las chicas la otra vez fue Shirazaki quien vino a su habitación para impedir de que se marche y ahora pues me imagino que será mi sono así que vamos a ver un golpe suave Kakei senpai efectivamente oigo la voz solemne de mi sono desde más allá de la puerta ¿no iba a tener una pijamada en su casa? no responderé no puedo responder otro golpe en la puerta abre la puerta Kakei senpai ¿estás pensando en hacer algo tonto o no? tiene buena intuición camino hacia la puerta y empiezo a hablar lo siento no me siento bien ¿puedes esperar hasta mañana? ¿estás mintiendo? no lo estoy bien, esperaré aquí hasta que llegue mañana joder mi sono vete a casa ¿por qué? ¿qué hay de malo en que me quede aquí? solo vete ya no lo haré oigo crujidos al otro lado de la puerta parece haberse tirado al suelo esto es un problema ella puede ser muy terca si quiere no creo que haya una manera de obligarla a irse a casa trato de pensar en un plan cuando vislumbro el clima afuera a través de las cortinas está lloviendo la luz de las farolas ilumina las gotas de lluvia mientras cae por la ventana una de esas duchas inesperadas parece qué increíble momento ¿fue esta su intención todo el tiempo? ¿estás mojada? sí, empapada, de hecho podría resfriarme si no abres la puerta y me dejas entrar intentando amenazarme qué horrible tú eres el que está siendo horrible ¿qué estás tratando de hacer por tu cuenta? no sé nada sobre los pastores pero cualquier cosa que te haga daño nunca me haría feliz Takamine debe haberles contado sobre nuestra conversación no debería haberle dicho una palabra de esto ¿crees que vas a ser el héroe increíble que salva a todos? así no es como funciona simplemente nos estarás dando la espalda a todos nosotros los recuerdos de cierto día se reproducen en el fondo de mi mente ese día mi padre pronunció una palabra de disculpa luego desapareció mi madre final y yo nos quedamos atrás me sentí tan vacío en aquel entonces no es que esperara que se diera la vuelta y volviera con nosotros pero al ver su espalda desaparecer en la puesta de sol sentí que la última cuerda entre él y yo estaba eternamente cortada eso significa que ¿voy a hacer que mi sono pase por lo mismo? nunca valoraría el club de la biblioteca por encima del bienestar de nadie especialmente el tuyo mi sono ¿así es como ella planea hacerme renunciar? eso es aún más injusto que los métodos que usamos para atraerla al club en el pasado honestamente ¿eh? se cae al suelo del pasillo ella debe haber estado apoyada en la puerta nuestros ojos se encuentran los suyos son tan rojos gotas de lluvia caen de su cabello y golpean su falda ¿será todo culpa tuya si me resfrío? ella extiende su mano hacia mí supongo que quiere que la levante me aferro a su pálida mano y la pongo de pie su mano se siente tan fría ¡oh vaya! ella vacilante intenta recuperar el equilibrio lo que logra al apoyarse en mis brazos su mano puede sentirse muy fría pero su cuerpo irradia mucho calor entonces así es como se siente una persona los seres que temí por tanto tiempo pueden sentirse tan agradables lo siento está bien, en serio ella no se mueve ni una pulgada de mis brazos no creo que tenga la amabilidad de tratar de separarme de ella en este momento por favor no me dejes atrás senpai eso no era lo que tenía en mente entonces ¿por qué hablaste solo con Takamine? ¿por qué no con el resto de nosotros? ¿no tienes nada que decir? no me gusta eso entierra su cara en mi pecho puedo escuchar un sonido es el sonido de algo firme dentro de mí rompiéndose en pedazos lo siento le acaricio suavemente la espalda eres tan idiota su frente presiona contra mi pecho su nariz me hace cosquillas en la sección media ella se preocupa mucho por mí por lo que aprendí de la prueba de pastor pensé que era perfectamente capaz de mantenerme alejado de todo lo demás puede que haya estado predicando la igualdad para todos pero parece que no puedo respaldar mis pensamientos con mis acciones lo siento pronuncio una palabra más de disculpa y luego la abrazo con fuerza eso duele lo siento lo dejé ir frenéticamente senpai, eso fue demasiado apretado lo siento has perdido muchos puntos hoy esto debería servir como combustible para burlarse durante los próximos días tranquilízate conmigo por favor está bien una pequeña sonrisa aparece en sus labios una de las pocas veces en que se ve como un adorable kawai ¿alguien te ha llamado un diablillo antes? no que yo sepa supongo que seré el primero entonces ¿y qué se supone que significa eso senpai? una pequeña risa luego una cara de inquietud ahora bien todos están esperando sí, vamos vale, me imagino que lo mismo ahora exactamente seguimos teniendo texto repetido así que hasta la siguiente escena ah bueno, mira justo acaba de caer misono se levanta suavemente ¿qué pasa senri? voy a detenerlo definitivamente tiene algo extraño en mente ¿eh? misono ahí va ella senri, claro esto era otra perspectiva ¿no? vamos a dejarle esto a ella takamine sonríe cálidamente mientras mira a la puerta bueno vale, ahora sí jaja bueno, saltan trozos salen luego textos nuevos eventualmente llegamos al frente del departamento de misono adelante ¿en serio? tú eres la estrella oi senpai bien alcanzo el pomo de la puerta puedo sentir que mi temperatura corporal sube de los nervios y la vergüenza todos me miran fijamente y se ven enojados ¿qué tienes que decir en tu defensa? lamento los problemas que causé bien sakuraba cierra el abanico que lleva está usando el que tiene el escudo de su familia ¿creías que sacrificarte mantendría el club funcionando? no importa lo amable que seas nunca pienses en resolver todo esto por ti mismo ¿qué tiene de malo pegarse contra viento y marea? de hecho no tiene sentido si no entendemos todo esto ¡buene! takamine simplemente me echa un vistazo y sonríe hay algo llenando mi pecho y se siente tan cálido nunca antes había experimentado este sentimiento siéntate no podemos relajarnos cuando hay un asiento vacío sí o eso digo pero no me muevo ni una pulgada o más bien no puedo estoy tan abrumado que todo lo que puedo hacer es mantenerme de pie honestamente ¿en qué estaba pensando? senpai oigo que mi sono me llama desde atrás me siento en el centro del círculo formado por los cuerpos de todos los demás mirar sus rostros una vez más trae esa sensación cálida a mi pecho nuevamente ¿todavía con esa cara de póker, eh? nací con ella vale y ahora sí podemos saltar texto vale ya les han devuelto el salón del club esto lo vimos en la ruta de Shirasaki y y ya han hecho la última conferencia la última charla para que hagan las votaciones ya han votado y ahora van a dar los resultados pero antes de eso eh Kakei iba a hablar con Nanai para decir que no va a ser pastor ¿vale? pero nos ha salido este texto Kakei senpai ¿estaré esperando aquí? sí estará bien todos se ven muy preocupados respondo con una sonrisa esperando que se transmita mi mensaje que nunca volveré a ponerlos tristes me imagino que solo será eso ¿verdad? efectivamente texto repetido vale ya se ha despedido de Nanai y eh estamos con Nisono otra vez de vuelta en el salón del club antes de que digan los resultados de las elecciones yo ya veo se siente bien ¿quién sabía que alguien adivinando lo que diría me haría tan feliz? ¡hey! te estás sonrojando no lo estoy ignoro a Takamine y tomo asiento aquí está tu té gracias vale texto repetido chavales y muy bien pues ya ha salido victoriosa Shirasaki ha pasado un día se ha despedido ya de Kodachi porque en teoría va a ser pastora ya sabéis y nos sale texto nuevo ¿no? ha pasado un día desde el final de las elecciones ahora paso el tiempo con un libro en la mano ¡ay! esto es muy relajante ¿cuánto tiempo ha pasado desde que pude leer ininterrumpidamente de esta manera? bueno hasta ahora ¿quién acaba de enviarme un correo? ¿puedes venir al departamento de música? tengo algo que preguntarte es mi sono en cierto modo esperaba esto en la noche en que estaba a punto de convertirme en pastor quedaron asuntos en resolver pero los asuntos del corazón pueden esperar por lo menos necesito mostrar mi agradecimiento buenas tardes Kaki-san ¿eh? ¿serizawa-san? mis disculpas por la intrusión llego al punto de encuentro para encontrar a mi sono y serizawa también ¿qué haces aquí serizawa-san? oh solo soy un espectador inocente ustedes dos adelante y tengan su charla miyu se llaman por el nombre ahora deben haberse acercado bastante bueno entonces ¿de qué querías hablar mi sono? em... mi sono se calla creo que puedo ver un ligero sonrojo en sus mejillas lo prometiste senri eh sí parece que han arreglado algo antes de esta reunión mi sono finalmente se vuelve hacia mí dudando todo el tiempo ¿te importaría ayudarme con mi entrenamiento de voz? ¿quieres mi ayuda pero no sé nada sobre cantar? soy consciente solo necesitas observar y asegurarte de que no me relaje eh... lo entiendo hay personas que hacen su mejor trabajo cuando son observadas por otros aún así no sería mejor conseguir a alguien de la facultad de música podrían darte consejos más específicos ella prefiere que seas tú aparentemente o para decirlo de otra manera quizás solo puedes ser tú Miju ¡qué miedo! Serizawa retrocede con miedo exagerado esto es un gran honor supongo que está pasando algo detrás de escena pero es mi sono no puede ser nada tan malo además todavía tengo cosas que decirle entonces esto funciona bien para mí ¿todo lo que realmente necesito hacer es observar? sí sí eso es suficiente está bien estaré encantado de ayudar gracias entonces me retiraré Kaki-san cuida bien de senri sí lo haré Serizawa se inclina y luego se marcha alegremente ustedes dos parecen bastante cercanas ahora bueno sí algo definitivamente sucedió he intentado no entrometerme pero ya no puedo negar mi curiosidad el cambio ocurrió alrededor del periodo del festival Xiaomi ¿no? ¿qué pasó entonces? tan agudo como esperaba disculpa por ser tan curioso no es un problema ella muestra una sonrisa tranquila ante mi disculpa luego comienza a explicar aparentemente Serizawa no estuvo de acuerdo en hacer la bot para nuestro juego de sala de escape tan fácilmente Misono tuvo que aceptar su condición primero tomar en serio su entrenamiento de bot y sus lecciones Misono no dio más detalles sobre por qué Serizawa se preocupaba tanto por sus estudios pero por cómo está hablando de ella ahora está claro que tienen un vínculo más largo que las últimas semanas ya veo así que por eso empezaste a ser más diligente en tus estudios Miyu trabajó mucho para nuestro proyecto del festival Xiaomi tuve que retrasar mi parte del trato también ella definitivamente está allí la actuación de Serizawa fue verdaderamente macabra en el buen sentido incluso los adultos se asustaron por su actuación Serizawa-san solo va a mejorar de ahora en adelante eso sería bueno ir hacia la distancia en la dirección donde se fue Serizawa sus palabras pueden sonar breves y desinteresadas pero me recuerdan como Takamine y yo nos hablamos el signo de un par de verdaderos amigos de todos modos cuando empiezas a practicar ah hoy en adelante ¿estás libre hoy? está tratando de evaluar mi reacción por supuesto entonces estoy a tu cuidado no sé yo si esto nos va a dar ahora una nueva línea argumental que se extienda ¿vale? porque la verdad es que el trato con mi son no ha sido muy breve tendría cierto sentido aunque eso sí eso no va a suponer que la ruta va a ser más larga de lo que yo esperaba su agenda para hoy es aparentemente de autoaprendizaje por lo que ya reservó una sala de música para ese propósito cierro la puerta con fuerza apagando los sonidos del mundo exterior así es como es una sala de música ¿es la primera vez que has estado en una? sí no puedo escuchar nada de afuera las paredes las paredes y el techo se ven muy diferentes en comparación con una habitación típica golpeo las paredes con curiosidad cuando mi son no comienza a hablar ¿senpai? no importa es extraño para ella dudar con sus palabras perdón por ser una molestia no eres una molestia hay algo que quería decirte de todos modos así que funciona ¿qué es? ¿recuerdas cuando viniste a mi casa para detenerme? nunca te agradecí por eso no hice nada que agradecer ¿tú crees? me hiciste muy feliz entonces personalmente no, eso no está del todo bien me salvaste en ese entonces ella mira hacia abajo evitando mi mirada no sé qué cosas complicadas estaban pasando sentí que ibas a desaparecer y luego bueno no necesito una tesis de varias páginas sobre su razonamiento ella corrió hacia mí en mi hora de necesidad eso es suficiente para mí gracias mi sono me resfrié un poco después de ese incidente se dispara abruptamente por la tangente ¿eh? estaba lloviendo esa noche y quedó atrapada bajo la lluvia ella se resfrió por eso supongo para un cantante la voz es su vida pero el dolor de garganta de ese día persistió y me obligó a descuidar mis lecciones ¿cómo planeas compensarme? ella entrega cada línea con una sonrisa no está realmente enojada eso es obvio como disculpa debo decir una frase muy vergonzosa vamos a escucharlo senpai y que sea buena su sonrisa se vuelve traviesa mi sono me enseñó algo muy importante ella me enseñó que vivo en los corazones de los demás y ella me lo mostró desde el fondo de su propio corazón lo que estaba tratando de hacer puede parecer genial y heroico a primera vista pero al final no habría tenido sentido si no me cuido traicionaría a las personas que me cuidan y ahora lo sé bien te amo mi sono ¿serías mi novia? la oigo tragar mi corazón late como loco un asentimiento mi corazón salta de alegría la habitación en la que estamos puede estar insonorizada pero no me importa ya que no puedo escuchar nada sobre los vitores en mi mente ¿estás segura? sí su rostro resplandece con un carmesí brillante gracias no hay palabras que realmente puedan expresar el alivio y la alegría que siento en este momento por lo que esa sola tendrá que hacerlo es un placer sus ojos son una mezcla de timidez y desconcierto ahora soy tu novia se siente un poco extraño wow no me sorprendas así intento aclarar las cosas con una broma siempre pensé que ibas a salir con alguien más soy una molestia ya sabes ¿estás de acuerdo con eso? por supuesto me confesé porque te amo ya veo su rostro comienza a brillar como el sol trabajemos duro en esto ¿de acuerdo? mi palma instintivamente va a su cabeza senpai ¿sí? se agarra mi manga me preocuparé mucho si desapareces no desapareceré ¿sin importar qué? sin importar qué ella se relaja contra mí estoy desconcertado por unos segundos pero rápidamente captó la indirecta y suavemente el abrazo para tu información es probable que te apuñales y me engañas debidamente anotado se supone que debes decir que nunca me engañará senpai ella toma mi mano y la coloca en su mejilla puedo sentir su calor y seguramente ella también puede sentir el mío una cosa más que nunca podría haber hecho como pastor senpai te amo su susurro es más dulce que la miel nunca antes me había sentido tan emocional por unas simples palabras yo también te amo sí me tomo un pequeño momento para disfrutar de los maullidos de su voz y la calidez de su cuerpo puedo sentir que la tensión se me escapa mientras pierdo la noción del tiempo me encantaría quedarme así para siempre pero necesito practicar sí lentamente la suelto es como si mi compañera se levantara de la cama y me dejara solo en una fría mañana de invierno continuaremos esto más tarde ¿cuándo sería eso? por favor no te vuelvas ansioso más tarde significa más tarde eso dice con una pequeña sonrisa en ese caso tengamos una cita ¿qué tal mañana o pasado? eso sería nuestra primera cita ¿no? me alegraría haré lo mejor que pueda en la práctica ya que ahora tengo algo que esperar observa y asegúrate de mantener la concentración saca una partitura de su bolso la cita se cancelará si comienzas a holgazanear aquí ¡qué estricto! pero si la cita se cancela me pregunto cuál de nosotros lo tendrá peor senpai me lanza una sonrisa traviesa y luego se dirige al atril ahora que lo pienso es la primera vez que voy a escuchar su práctica esta es mi oportunidad de aprender más y más sobre ella bueno obviamente aquí no va a acabar la historia es lunes y también día festivo acabo de llegar al lugar donde mi son y yo acordamos encontrarnos llegas tarde kake senpai no recuerdo yo si la habíamos visto anteriormente con esta ropa no sé no recuerdo esa boina ¿eh? reviso mi reloj apenas son las 9.50 ¿no llego 10 minutos antes? es broma pero tuve que esperarte ¿cuándo llegaste aquí? a las 9.45 así que esperó 5 minutos completos no debería hacerla esperar aparentemente vendré 15 minutos antes la próxima vez en ese caso vendré 20 minutos antes ¿quieres hacerme llegar tarde sin importar qué? solo es una broma ella comienza a reírse esperaba que estuviera nerviosa pero en cambio parece que está de muy buen humor esta debería ser una cita cómoda he estado esperando esto yo también sus ojos se estrechan mientras sonríe ella es tan linda un momento de vacilación me golpea pero lo supero y tomo su mano ella tiembla muy ligeramente demasiado apresurado no me alegra que hayas hecho eso mi so no me aprieta la mano mientras se sonroja muy bien vamos sí salimos tomados de la mano finalmente llegamos a nuestro destino un centro comercial cerca del distrito comercial está bastante lleno aquí es lo normal en un día festivo el revoltijo de la multitud nos acerca más la sensación de su brazo contra el mío hace que mi corazón se dispare ¿hay algo que quieras ver? vamos a comprar algo para conmemorar nuestra primera cita accesorios a juego tal vez sí algo así sería bueno llevarlo a todas partes las únicas cosas que llevo conmigo son mi billetera mi teléfono y un libro supongo ¿qué tal una correa de teléfono celular? eso funciona nunca compré una correa para mi teléfono esta es una oportunidad tan buena como cualquiera para comprar una muy bien vamos nos dirigimos al centro comercial las filas de tiendas de moda y generales nos rodean a ambos lados todas las personas que caminan son inconfundiblemente femeninas chicas en todas partes me siento fuera de lugar veo que no vienes a lugares como estos a menudo nunca antes has tenido una cita eres la primera eso es bueno eso alivia tus temores de mi fidelidad quizás ella sonríe feliz nos acercamos a una tienda de accesorios para teléfonos en ese mismo momento el escaparate de la tienda está lleno de correas para teléfonos parece que este lugar vende correas echemos un vistazo entramos en la tienda ¿qué tipo de estilo quieres? algo lindo sería bueno lindo navego por las mercancías ¿qué tal está? elijo una bonita correa con cuentas de colores pastel estoy bien con esta pero ¿te sentirías cómodo con esa? oh cierto vamos a comprar un parajuego se verá bien en ella pero en mi no lo creo ya puedo ver un futuro en el que Takamine me está molestando al respecto veamos cuáles de aquí me quedarían bien ¿qué tal esta? le muestro una negra y plateada refinada es un poco varonil para mi eso pensé esto es bastante difícil ¿prefieres los geniales? no diría que es una preferencia quizás podrías elegir una para mi esta entonces en su palma se encuentra una cola de tigre de morosa esta correa es varias veces más grande que mi algo que tenga sentido por favor me imagino que sería mi teléfono ¿ves? tienes preferencias vuelve a examinar las diferentes correas que se muestran echa un vistazo a esta es una correa con una pequeña figura de gato parece una de esas figuras de gatos con encanto de buena suerte no me vería demasiado raro si lo llevara al menos se ve bien también viene en diferentes colores ¿no se ve exactamente como Giza Sama? la mezcla de gris y blanco combinan a la perfección con el gato gordo este es mucho más delgado supongo que así se vería Giza Sama si pidiera algo de peso a ella definitivamente le gusta está escrito en toda su cara realmente amas a Giza ¿no? puedo encontrar otra si no te gusta no, está bien ciertamente es lo suficientemente linto ¿no te pondrás celoso? no, lo haré entonces iré con esta está resuelto y lo pagué por supuesto tengo orgullo como hombre disfrutamos de una comida en un restaurante italiano para almorzar luego salimos del centro comercial ¿qué hora es? saco mi teléfono para comprobarlo por mí mismo un poco más de las tres ella saca su propio teléfono también las correas a juego de nuestros teléfonos se balancean en sincronía una combinación perfecta una pequeña cosa como esta de alguna manera nos hace sentir aún más como una pareja ¿qué sigue? ¿sigues teniendo tiempo? por supuesto tengo todo el día libre nadie haría otros planes el día de su primera cita hay un lugar al que quiero ir ¿dónde? es un secreto eso despertó mi curiosidad ¿vamos entonces? le tiendo la mano y ella responde de la misma manera ambos miramos nuestras manos como si tratáramos de afirmar nuestros sentimientos jeje ¿te diviertes? moderadamente su respuesta descarada como siempre calienta mi corazón muy bien por aquí caminamos por la avenida de árboles pasamos el campo de deportes y finalmente llegamos a un estanque fuera de los terrenos de la academia es aquí ella sonríe feliz sabía sobre la asistencia de este estanque pero nunca antes he estado aquí ahora que estoy aquí puedo apreciar lo pintoresco que es ¿es este tu lugar secreto? vengo aquí a veces para practicar nadie viene por la mañana lo que lo convierte en un lugar perfecto para trabajar en mi canto ¿no puedes pedir prestada una habitación en el departamento de música? si sucedieron algunas cosas discusiones con otros estudiantes planes de capacitación innecesarios de los maestros ese tipo de cosas no es que me importe mucho parece tan desinteresada mientras habla esto deja bastante claro que no solo se salta a las elecciones por diversión ella ha estado peleando sus propias batallas detrás de la escena de las elecciones pensé que eras una vaga de proporciones épicas puse un tono ligero en mis palabras podrías decir eso si solo miras mis resultados pero me he vuelto un poco más seria sobre mis estudios gracias a ti ¿no por ser Izawa-san? Miju también jugó un papel por supuesto pero empecé a ser más positiva cuando me di cuenta de que estaba enamorada de ti si nunca hubieras llegado a mi vida no creo que pudiera haberme abierto a Miju ya veo bueno me alegro de haber sido de ayuda aunque en realidad no hice nada pero aún así saber que la he ayudado de alguna manera me hace sonreír eres como un pastor para mí ella comienza a sonreír esa es una palabra bastante significativa para mí en este momento no puedo lanzar magia para conceder tus deseos desafortunadamente todo lo que puedo hacer es estar a tu lado esa es la mejor magia de la historia ella aprieta mi mano con fuerza estás bastante asertivo hoy tengo que asegurarme de cumplir con tus expectativas jeje un viento helado sopla desde la dirección del estanque recuerdo haber pensado lo caliente que estaba hace unos días se ha vuelto mucho más fresco desde entonces el clima finalmente se ha enfriado un poco demasiado tal vez ella comienza a temblar está vestida muy ligeramente quédate aquí ¿eh? ¿a dónde vas? ya vuelvo me escampo antes de que ella pueda decir otra palabra perdón por la espera le entrego una bebida caliente que acabo de comprar en una máquina expendedora gracias abre la botella pequeña y comienza a beberla ¡ay! me devolvió a la vida supongo que hace demasiado frío volvamos después de que hayas terminado con esa bebida no responde ¿pasa algo? yo no quiero volver todavía pero hace frío estoy bien sin embargo sigue acurrucándose mientras trata de soportar una repentina ráfaga de viento bueno pues chicos chicas colegas ha llegado el momento de pegar el corte no hay mucho que decir no estoy yo del todo seguro de si aquí va a haber una trama que se vaya a desarrollar o simplemente lo único que vamos a ver es como pues ambos personajes van afianzando su relación que creo más que va a ser eso de hecho es posible quien sabe que en el próximo vídeo acabe la ruta ¿vale? o sea que tengamos una escena erogue ya sabéis y luego el final no lo sé quizá me equivoque sea como sea espero que os haya gustado y ya sabéis darle un like suscribiros y dejarme un comentario nos vemos en la próxima